Imagina, como una de oreo con sonrisas y deliciosas fresas Imagina, todo este sabor para ti Imagina, como una de oreo todo brilla, como la vainilla Imagina, todo este sabor para ti Imagina, un mundo de oreo fascinante, como el chocolate Imagina, todo este sabor para ti Imagina, un mundo de oreo con galletas, flotando crema Imagina, todo este sabor para ti Imagina, todo este sabor para ti Imagina, todo este sabor para ti Gracias.